Ese corazón está llorando, dile que venga que lo estoy esperando Ese corazón está sufriendo, dile que venga que yo por siempre lo espero Ese corazón está llorando, dile que venga que lo estoy esperando Ese corazón está sufriendo, dile que venga que yo por siempre lo espero Oiga señorita, usted siempre se ve bien en un concurso de belleza, clasifica con un 100